¿Qué tal mi gente? Bueno, el nuevo código ético para reality. Por lo visto fue preguntado Boraja Prado o Alessandro Salín, ahora lo leemos, no recuerdo, pero por lo visto va a ser un nuevo código ético para reality exclusivo para, según he leído, entiendo que no suceda lo que sucedió con Carlota Prado, con lo cual está bastante bien. Creo que está bastante acertado en los 10 puntos, 10 normas, 10 reglas que ha de cumplirse y que, bueno, esto entiendo que va a empeorar un poco, sí que es verdad, el reality. Es decir, si tienen que coger, que es una de las normas básicas, a gente idónea, si es gente idónea, tú no puedes meter ahí, ¿qué te digo yo? A una yaiza, por ejemplo. Es verdad que es potente meter a una yaiza en GHBIP, si en septiembre lo creen conveniente, pero para mí no sería la idónea en un código ético. Sabemos que si ha sido expulsada de un reality por mala conducta, yo no metería a yaiza, por ejemplo. O si sabemos que, no sé, personas que la lían mucho, ¿qué te digo yo? Pocholo, que es un tío polémico, que la lía en los reality, que ya ha estado en otros reality y tal, hace muchos años, o Teleclama, no me acuerdo. Y lo metéis y luego pasa algo, problema vuestro, ¿no? Es un poco a lo que se refiere, ¿no? Entonces, esto creo que es verdad que puede deslucirlo, pero por otro lado, es verdad que vamos a ver un reality... Oye, no tiene por qué un reality ser menos vistoso, pero sí que es verdad que, claro, si mete a gente menos polémica o no sé a qué se refiere exactamente. Bueno, vamos a valorarlo, ¿vale? Porque lo leí un poco por encima y, bueno, vamos a ir reaccionándolo. Mediaset a conocer el nuevo código ético que afectará a todo su reality. Hace menos de dos semanas, Alexander Salem avanzó en su entrevista en el país al ser preguntado por el tan famoso código ético de Mediaset, implantó para los formatos de entretenimiento que ya estaban preparando un protocolo para los reality, ojito, porque ya quieren empezar con Gran Hermano Vive en septiembre. Son reglas vinculantes que deberán seguir todos los productores, dijo el consejero delegado que sustituya a Paolo Basile en la compañía. Este viernes 26 de mayo, es decir, ayer el grupo audiovisual ha remitido un comunicado a los medios en los que informa que procede a actualizar su código ético para incluir un protocolo de actuación aplicable a programas de telerealidad, la medida que adelantó Salem, ¿vale? Y bueno, al final un poco entre los dos. Bueno, como recoge el comunicado de la compañía, el protocolo recoge 10 reglas básicas para regular la convivencia y garantizar la salud y bienestar de los participantes de este tipo de programas. Además de compartir el documental completo de este nuevo protocolo, Mediaset explica que se articula en tres secciones. Número uno, el primer apartado está dedicado al proceso de selección definiendo los perfiles idóneos en función de la tipología del reality. Es decir, no es lo mismo la isla de las tentaciones, que Superviviente, que Gran Hermano Vive o que otros reality nuevos que quieran hacer, ¿no? La segunda sección centra su atención en el establecimiento de entornos seguros para los participantes con el objetivo de evitar que se vean expuestos a situaciones no controladas que pongan en peligro su salud física o psicológica. Este apartado también prevé prolongar la asistencia psicológica a los concursantes durante al menos dos meses después de la finalización del programa. Es decir, que le van a dar una asistencia aunque acabe el programa de dos meses más una vez estando tú fuera para saber que tú te adaptas a la nueva vida de volver a la calle, ¿no? Y además, muy importante, establecimiento de entornos seguros. Es decir, por ejemplo, esto yo creo que es más por supervivientes, ¿no? Va un poco más enfocado más en supervivientes de que, por ejemplo, hemos visto a Bosco hace dos semanas que se estaban saltando las normas y estaban nadando más allá, ¿no? Entonces hay que intervenir. Digamos que en este caso habría que intervenir. No basta con, oye, te estoy riñendo, te estoy llamando la atención, vas a ser penalizado. No, no, no. Hay que intervenir. Hay que coger a Bosco a la fuerza y sacarlo fuera, ¿vale? Según entiendo por este segundo apartado. También puede ir, evidentemente, por el caso Carlota Prado. Estáis viendo algo en Gran Hermano VIP y hay que intervenir, hay que entrar dentro, se entra. Se entiende, ¿no? Bueno, la tercera y última sección describe los comportamientos y actitudes prohibidos o reprobables y exige la implementación de medios humanos y técnicos suficientes para el control preventivo y la intervención reactiva con el objetivo de evitar que tales comportamientos puedan producirse o atajarse de forma inmediata, activándose en tal caso los protocolos de actuación, comunicación y denuncia pertinente. Bueno, el nuevo código ético de Mediaset para Surreality, además de ese comunicado, resumiendo por qué han decidido actualizar su código ético, Mediaset comparte también el documento completo de su protocolo, como recogemos a continuación. En realidad, lo que viene a hacer es establecer por escrito normas que en algunos casos ya se implementaban por algunas productoras, pero que ahora el grupo convierte en principios de obligado cumplimiento, encaminados a regular la convivencia de los participantes y preservar y garantizar su salud y bienestar. Y ya lo pongo yo de un poco de mi cosecha y de quitarse algún marrón de encima. Si en tal caso alguna de las productoras no cumple y sucede algo fuera de lo común, Mediaset se limpiaría las manos porque hay un protocolo bastante estricto. Otra cosa es que no se cumpla, ¿vale? Y esto ocurre un mes después de la sentencia por el caso Carlota Prado, ¿vale? Era evidente que tenían que sacar esto. Bueno, no voy a leer ahora todo lo de Carlota Prado, más o menos lo sabéis, pero bueno, ya sabéis que va a haber 10 normas. He resumido en estas tres, no las voy a leer en las 10, pero bueno, creo que he englobado estas tres secciones que dicen a la perfección, bueno, de qué se trata. Y yo creo que esto va a ser para proteger, para protegerse Mediaset a sí misma, ¿vale? En primer punto, para que al final no le ha caído nada. Al final, como subsidiario, Zeppelin, ¿quién va a pagar si no paga José María? Con lo cual me parece lamentable al final qué injusto se ha sido. Pero bueno, yo acato las decisiones de los jueces, como no puede ser de otra manera, y evidentemente estas tres secciones lo que hacen más que nada es eso, preservar primero a Mediaset de que si no se cumple el protocolo por parte de las productoras, es decir, la productora, no sé si va a ser Buldo también o no recuerdo cuál va a ser la de GHBIP en septiembre, oye, que las productoras se tienen que hacer cargo de cumplir y de hacer cumplir las normativas, que seguramente cumpliendo las normativas no debe de haber ningún tipo de problema porque primeramente están obligando a que, digamos, el casting sea lo más ajustado posible, lo más lógico posible y que las personas que se cojan pues normalmente no tengan antecedentes penales, por ejemplo, yo que sé, personas polémicas, personas que hayan tenido problemas, que más o menos se conozca quién se va a meter y en qué circunstancias, ¿no? Lógicamente, si todas estas cosas se cumplen, no creo que veamos un caso Carlota Prado nunca más Si esto se cumple y si sucediera algo así, si el protocolo se lleva a cabo, no hay ningún problema porque nada más que, por ejemplo, vieran que un chico se está pasando con una chica o una chica con un chico o un chico con otro chico, ya sea en plan íntimo, ya sea en plan de querer pegarle, tienen que intervenir, ¿no? A ver, esto es como todo, no puede haber un policía detrás de cada ciudadano, pero sí que es cierto que poniendo todas las bases y cumpliendo todas las normativas es complicado de que suceda y si no, pues ahí está el protocolo, ¿no? Se entra, se interviene, se separa a las personas que se estén peleando o que se estén haciendo no sé qué y yo creo que vamos a poder ver un reality un poco más limpio quizás menos polémico, pero bueno, al final ya sabéis que las discusiones suceden con personas que tengan carácter fuerte y no tiene nada que ver con llegar a un extremo de pegarse, ¿no? Yo creo, bueno, estamos viendo a Rafi y a Manuel Cortés que yo creo que aunque se pegasen 10 meses más supervivientes, yo creo que a las manos no llegan son personas que en ese sentido yo creo que a las manos no iban a llegar nunca, ¿no? Pero es cierto que son polémicos, bueno, sí, estaría bien Pues bueno, vamos a ver cómo funciona, la verdad que me alegro de esta noticia porque bueno, todo lo que sea mejorar para bien, yo la verdad que lo veo con buenos ojos Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo